Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de esto que es DRAGON BALL Battle Training Poke... Digimonsters Tarles, pégale putazos, putazo Tarles Muchos preguntarás por qué le veo a un Tarles, lo veremos no tardando Cuñetazo Ah, lo voy a atrapar, ya que está disponible Ve, Cápsula, BALL CORP ¡Vamos! No, se le queda ese pinche nombre Oh no No Otra pelea rara Contra un científico... Super nerd... Jovan... Ah, un Tarles Ah, un Tarles Ah, un Tarles Dale, estás viendo que te necesito Krillin... Mata a Black Goku Van a Black過去... ... ¡Uh! ¡Ay, güey! ¡Oh, no! ¡Aprendieron de ver! ¡Energy Ball! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Vuelve! ¡No, chingad! ¡Oh, no! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Tadam! 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 ¡Has encontrado! ¡Oh, grigli, nigli! ¡Muerte! ¡Bastardo! ¡Picoro! ¡Batada! ¡Muy bien, Picoro! Agua... Agua... Chida ¡Oh, no! ¡Tinchical! ¡Muerte! ¿Quieres pelear? ¡Tan! 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 ¡Ah! ¡Se me atrapó un bicho Picoro! ¡Macacacón! ¡Zumbo! ¡Sí! ¡Ya vítasela! ¡Pulletazo! ¡Ay! ¡Qué culero hijo de puta madre! ¡Muere! ¡Picoro! ¡Picoro! ¡Murio! ¡Picoro gana la experiencia! ¡Picoro sube de nivel! ¡No sabe Bayman! ¡No quiero cambiar! ¡Punch! ¡Patada! 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 ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Bootcatchers! ¡Pussa! ¡No quiero cambiar! ¿Quién usan? ¿Quién usa? ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Envía a todos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aí va él man! Se da pela, patadón, muerte Vamos a buscar el próximo gimnasio Que ya sé de qué se trata Pero no me importa Patadón, quírate güey Oh, chingada Patadón ¿Flaigin Bus? Ah, nube voladora güey Patadón Estaba picolado Ahí no hay nada Patadón Hasta arriba Patadón ¿Quieres pelear? Hay Oh, aquí hay un MT Luna Yo quiero el MT Luna, 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 Luna ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? No No mates a mi señor Piccolo, por favor No mates a mi señor Piccolo, por favor Pico Piccolo No mames ¿Cómo fallas una patada en forma gigante? Rompele su madre ¿Puede? Tududum ¡Puede! 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 queda un patadón. Piccolo, evoluciona ya, wey. Nyaa, nyaa, patadón, piccolo, patadón. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ay, perro cachondo. Piccolo, patadón. No, Piccolo, no los tienes que dejar vivos. Patadón. El Kipopila usa. ¿A quién usa? No sabe de manera de decirle a matar un patadón. Patadón. ¡Abao! ¡Cularo! ¡Racatatatatán! Ya llevo mucho en una cueva. Siempre Lash salía en un capítulo. ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué? ¿Esto qué? ¿Everstone? ¿Everstone? ¿Patadón? ¿Qué hay tan raro que sacan? Agarra Pintichintenshinhan. ¡Muerte! ¡Patadón! ¡Muerte! ¡No! ¿Cómo te puede sobrevivir un patadón del señor Piccolo? ¡Muerte! 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 Mira patadón No mames Que vergas te pasa pinche Krilin Noooach Spytals Pustecando a tu pinche Krilin Ahí te va Shushuki es fierce No me agarres a patadas Chickeling Jekirin 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 Energy Ball Y no usas guardia Jekirin Jekirin No me agarres a patadas Jekirin Jekirin ¡Suscríbete al canal! Ahora sabe que me llamo Krilin Krilin ¡Yuhuu! ¿Quieres pelea wey? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya van dos hermanos! ¡Órale puto! ¡Nada más falta que salga hasta mi papá! ¡Yee! ¡Supete al nivel! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Puñetazo! ¡Ah, pues quitamos el puñetazo! ¡Napa! ¡No, pinche napa! ¡Vamos a hacer un Kaioken Rush! ¡Puñetazo! ¡Te la pelaste! ¡No! ¡Yo quería eso! ¡Moonstone! ¡Ya! ¡Ah, ya tengo que parar el capítulo! Bueno, gente, yo me despido. Espero que os haya gustado este capítulo. Le vean al cuco, le vean a todos. ¡Y Yamcha, róbele a su madre, pinche culero de Napa! ¡Vale, culero! ¡Yamcha, todo es todo poderoso! Así es que, gente, nos vemos en un próximo capítulo. ¡Vay, gente! ¡Bye!